hay que poner agua bendita en todo todo está bloqueado aquí nos encontramos en otro evento más desde Polorosla Unión departamento de la unión nos encontramos en ese lugar llamado Polorosla un poco en la zona alta gente porque para nosotros aquí está frío a comparación en donde vivimos zona de morazán es un poquito más caliente pero aquí si se hace un frío pero aquí nos van a encerrar porque aquí va a ser una fiesta privada que van a hacer aquí la entrada general 5 dólares por eso están encerrando ahí para que la gente que vaya pagando va a ir entrando y nosotros ya listos y preparados solo así nos vamos a sentir frío yo me estaba muriendo el frío yo con esta temperatura estamos en esta noche bonita hoy se van a bailar los altos con el bajista todos los demás músicos pero aquí estamos a 10 minutos para estar allá para Honduras estamos cerca de la frontera de Honduras ahí estamos cerca de la frontera de Honduras casi somos un catracho ahorita nos convertimos como está de noche nos podemos ir a ver allá es como el sol sale de noche es un paro ahí saluditos a todos nuestros hermanos hondureños saludos hasta Honduras que estamos en unos minutos de su país solamente nos divido esa frontera aquí divisiones que hay verdad vamos a estar aquí esta noche entonces con todos los poderes a ver si podemos cantar porque ya con este frío mi gente para nosotros no es que aquí no cae nieve pero la cosa es que aquí ya con un poquito que esté ladito ya sentimos un frío nosotros pero ahí encerrado creo que ya no va a entrar mucho viento porque también está haciendo mucho viento ahí está ahí afrontado Samuel que está escuchando que una tecla le suena algo desafinada pero él sabe cómo arreglarlo entonces ahí está haciendo la maniobra porque sonemos pies como pollos encuevados como que estamos pollitos enjaulados mira ya nos encerran es por el frío para que no entren esos vientos porque si no vamos a comerla bueno linda gente seguimos tirándole nosotros ya vamos a dar inicio desde las 9 de la noche vamos a iniciar creo yo que ya son las 9 bueno ya casi iniciamos gente ya casi iniciamos vamos de las 9 hasta las 2 de la mañana así que vamos a ver qué tal nos va con toda esta gente vamos a ver qué tal nos va a ver si aguantan esos ojitos y el desvelo ya son 5 noches de desvelo así que vamos por el último día hemos tenido lo que es una gran gira pero gracias a Dios que estamos ya por culminar primeramente ya vamos a terminar este evento con todos los poderes de que toda la gente le guste nuestra música aquí vamos a sonar este día vamos a ver si suena porque la luz está ahí no sé cómo está vamos a ver si funciona vamos a empezar a medianoche a medianoche pero ahí vamos a sonar esto estará todo vamos a hacer sonar todos esos los cheques de las 10 todo eso va aiar y mi 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 tu ¡Gracias!